Aquí tenemos más emociones en Mi País TV Y ahora vamos a conocer una empresa turística que tiene 13 años de ser pioneros en eventos en el litoral salvadoreño Ellos además nos ofrecen exquisita gastronomía, impresionantes paisajes Cada uno de sus detalles saben cómo enamorarnos Hablamos de los farallones Hoy los invitamos a vivir la experiencia única en este paraíso exclusivo de la zona costera en La Libertad Donde la brisa marina, el sol y las espectaculares vistas panorámicas se unen para hacer de nuestra estadía algo especial en Hotel Los Farallones Su complejo turístico posee búngalos familiares, habitaciones bien equipadas y suite de lujo para los que buscan ser consentidos con descanso y confort Su gastronomía es incomparable, deliciosos y variados platillos gourmet con los que puede deleitarse en su área de restaurante y acompañados de una refrescante bebida Para Hotel Los Farallones ya son 13 años de tradición y experiencia organizando y compartiendo las mejores bodas de playa ¿Quieren saber a qué me refiero? Sean todos bienvenidos a la Expo Moda en un paraíso exclusivo Este es un evento pensado para los sueños e ilusiones de los corazones enamorados que buscan escribir su historia de amor en Hotel Los Farallones Para Jonas tiene un ambiente muy romántico y eso es lo que nosotros buscamos, algo romántico, algo hermoso para nuestro gran momento Es un día único, especial, pues uno busca la manera que sea memorable Entonces aparte que el ambiente es bastante acogedor, bastante privado, pues decidimos venir aquí Elegir el vestido idóneo para esa gran noche no es fácil Pero con los distinguidos diseños de Brides Collection, en este wedding show seguro que ya tienen su favorito Los concursos para ganar premios de los proveedores y hasta la boda de sus sueños hizo bailar a muchos Para estos enamorados, unir sus vidas en Hotel Los Farallones es un sueño hecho realidad Si usted quiere enamorar a él o a ella, este es el mejor lugar, Hotel Los Farallones, donde lo tenemos todo Hotel, restaurante y complejo para eventos Y para febrero tenemos promociones especiales para el Día de los Enamorados Pregunte por nuestro menú logo para que pueda enamorar y que él o ella le dé el sí Somos especialistas en la elaboración de paquetes de bodas, donde puede celebrar su luna de miel Pregunte por todos nuestros paquetes, donde usted realmente podrá tener una boda de ensueño En un paraíso como es Los Farallones Me ha gustado en principal la cantidad de opciones que he podido llegar a conocer en una boda Cómo armarla, también que podía ver el mar Yo ya tenía una idea de cómo era casarme en la playa Pues el paisaje tropical que ofrece, verdad, aquí es como la boda de cualquier mujer El sueño, que la playa y todo Sí, es algo como en una película de novela Y con un cierre de fantasía, conocimos los felices ganadores de la boda de sus sueños en Hotel Los Farallones Pues es un lugar muy bonito Es un lugar que siempre nos ha gustado muchísimo por el ambiente El diseño del lugar, las olas, de los riesgos y las piscinas Es impresionante el lugar Hacemos la atenta invitación, es un lugar muy lindo Es un lugar muy paradisiaco, muy bella la vista, todo Y pues está también bastante cerca Hasta cierto punto está bastante cerca Y lindo todo para hacer una boda Para enamorarse, para enamorarnos cada día más Hotel Los Farallones, donde lo tiene todo Por lo que usted consuma, usted puede disfrutar realmente un día de playa Un día de pasar con la familia para disfrutarlo Déjese cautivar en este paraíso tropical Y visite Hotel Los Farallones Con 13 años, uniendo historias de amor en el litoral salvadoreño Y si usted quiere ser parte del segundo festival de la sandía Desarrollarse en el municipio del Porvenir Viaje con Cajetour Porque nos apasiona hacer turismo Llame a los números que aparecen en pantalla Para que usted pueda reservar su cupo Ahora si no nos queda más que agradecerle su fiel sintonía E invitarlo a que siempre ubique a Dios en el centro de sus vidas Hasta la próxima Por hoy hasta aquí llegamos con este viaje Pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra Nuestra cultura y nuestra gente Mi país se ve Música 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 Gracias.